Pero moh Tú piensas que me tienes donde quieras, baby, pero moh Tú piensas que me tienes donde quieras, baby, pero moh Tú piensas que me tienes donde quieras, baby, pero moh Tú piensas que me tienes donde quieras, baby, pero moh Tú piensas que me tienes donde quieras, baby, pero moh Y pienso que tú me tienes donde quieres ver, pero Y pienso que tú me sabes ser feliz, pero Y pienso que tú me sabes ser feliz, pero 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 Y pienso que tú me sabes ser feliz, pero Piensa que tú me tienes donde quieres, baby, pero Y pienso que tú me sabes ser feliz, pero Y pienso que tú me tienes donde quieres, baby, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensa que me vas a hacer feliz, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Y piensa que me vas a hacer feliz, pero Y piensa que me tienes donde quieras, baby, pero Pero no, pero no Y pienso que me tienes donde quieres ver Pero no, y pienso que me sabes ser feliz Pero no, y pienso que me tienes donde quieres ver Pero no, pero no Y pienso que me tienes donde quieres ver Pero no, pero no, pero no Piensa que me tienes donde quieres, baby Pero no, pero no